Miren señores, estamos con la mera almita, miren, almita, soltera, casada, divorciada o viuda. Soltera, ¿eh? Soltera es incompromiso. Así es. Alma, qué bonita es la vida de soltero, me imagino para usted, ¿verdad? Es de lujo. ¿No hay preocupación, Alma? No, para nada. ¿No aguanta casar con usted de cualquier hombre? No. Así como Danel y usted, una, ¿verdad? Alma, ¿para qué andar aguantando tanta paz a uno? Lo que no sirve, que no estorbe. ¿Por qué hay mujeres que aguantan a veces golpizas y todo, Alma? Porque tal vez uno está, uno está paco todavía, pero a través del tiempo uno hay que ir levantando las orejas y hay que ir abriendo los ojos. No hay que hacer la misma bruta, pues, de más antes. Sí, a veces es macaneado. Dicen que si alguien le pega un golpe, con uno que le pega, después para ella agarra, es como piñata la agarra. Sí, es que, como decía mi mamá, si uno le aguanta el primer macanazo al hombre, ya lo agarró de trapo del comal ya. Sí, entonces ese es el problema, que uno a veces le aguanta la primera al hombre, dice el hombre, pues, nada, con esta estoy bien, porque ella me aguanta el primero, me va a seguir aguantando, dije el hombre. Pero no, el cántaro de tanto y tanto se llena y se rebalza y se quiebra. Así es. Sí, ya es un momento que cansa todo, ¿verdad? Sí, cansa. O sea, que usted en ese rollo de Danel y Rocky, usted entiende muy bien, ¿verdad? Sí, yo entiendo eso y yo entiendo y no es fácil. Se sufre, ¿no? Vivir con una gente así no es fácil, se sufre. Bueno, tanto como uno y tanto como tal vez los hijos que uno le tenga a esas personas. Sí. Sí, es macaneado. Bueno, vamos a cambiar de tema porque lo que venimos a dar, buenas noticias, ¿verdad? Sé que a veces la gente, pues, le gusta las buenas noticias, nosotros también. Primero, pues, sella los 500 pesos que le mandó la amiga Esmeralda. Aquí está. Ella también colaboró con Bloque. La amiga Esmeralda y mil gracias para ella y mil bendiciones para ella. Y que Dios la bendiga a ella, a toda su familia también. Alma, ¿hoy se entregaron 200 bloques más? Sí, hoy se entregaron ya. ¿Tenemos 600? Sí, 600 tenemos. 400 de entregar que ya están pagados. Sí. ¿Ya tenemos bloque? Así es. ¿Ya tenemos arena? Sí. ¿Ya tenemos piedra? Bueno, lo único que falta y primeramente Dios y primeramente a las personas allí que lo sigan apoyando para yo tener mi casa allá porque lo que estamos ahorita es preocupado es con la madera, las varillas y el alambre de amarre y los clavos. Ok. Y también dejo el dinero de los dos ayudantes y de los albañiles. Sí. Le voy a explicar un poco, mire. Ya tenemos los bloques que ya salimos del compromiso de los bloques, se compraron mis bloques que lo hicimos en menos de una semana, compramos todos los bloques. Sí, así es. Compramos la arena, compramos la piedra, gracias a dos amigos anónimos, ya tenemos pie de arena que yo creo que la piedra nos va a ajustar, creo que se ajusta. Se ajusta. Se ajusta. Muchacho. Va, que sí. Entonces, tenemos 43 bolas de cemento ya compradas, tenemos cemento para comenzar, para comenzar. Tenemos cemento para comenzar a hacer la fundición. ¿Qué nos falta? Nos faltan 9000 lempiras. Sí, 9000 lempiras. 9000 lempiras, que es lo que gastamos en las 15 varillas, en las 15 varillas que yo les voy a mencionar acá, aquí las tengo, necesitamos el pisto de las 15 varillas de 3 octavos legítima, no, perdón, son 35 varillas de 3 octavos legítima y 15 de un cuarto legítima. Es lo que ocupamos, ocupamos el alambre de amarre, las 10 reglas, los cuartos y cuartones, las 3 libras de clavo y el poliducto también que ocupamos, que es que se le pone, va para luego poner la energía eléctrica. Sí, así es. Con 9000 lempiras, compramos estos materiales, Alma, y ya tenemos material para arrancar su casita. Sí, así es. Su casita, me han preguntado si la va a querer para este lado del frente o la va a querer para allá. ¿Qué ha pensado usted? Bueno, para mí quedaría buena, sí, del frente. Sí, ¿dónde están las láminas? Sí. ¿Dónde están las láminas? Bueno. Entonces, si alguien quiere colaborar, Alma o alguien, porque sé que a usted le mandan dinero también personal, usted me va diciendo, Yelby, me mandaron mil, me mandaron dos mil. Sí, porque mira, hay dos, una amiga y un amigo, ahí me mandaron dinero, pues ahí compré la volquetada de arena, compré la volquetada de piedra también. Sí, aparte de la que ya teníamos, la arena de la vandilada que yo le regalé, ¿verdad? Ok, entonces, usted, Yelby, ya tengo dos mil y lo podemos ir abonando. Así es. Podemos ir abonando a la ferretería para que nos tengan el material listo. Sí. Luego que ya tengamos esos nueve mil lempiras, que por fe, vamos a ocupar la primera semana, que es la semana más pesada, para dos ayudantes y el albañil, porque dice el muchacho el albañil, que la primera semana se ocupa, porque como es arranque y fundición, ya después dice que él se la juega, él y el albañil, y el ayudante, porque es pegar bloque. Sí. Entonces, la primera semana sí es un poquito bastante, porque el ayudante gana dos mil cien, multiplicado por dos, son cuatro mil doscientos. Sí. Más el ayudante, más el albañil, que gana cuatro mil cien, súmale cuatro mil cien, más cuatro mil doscientos, somos hablando de que vamos de ocho mil trescientos. Sí, sí. ¿Ah? Sí. Eso ocupamos, la primera semana. Sí. La primera semana. Luego, pues, va a salir menos. Sí. Ya cuando que dejó el albañil y un ayudante, ahí va a ser menos ya. Sí, nosotros, miren, un proyecto como el suyo, si nosotros no paramos, creo que un proyecto de eso lo hacemos en un mes y medio. Bueno, hasta solera, ¿verdad? Porque después va a ir comprando lo demás, pero es lo que ocupamos. En un mes, yo creo que le pegamos bastante. Sí, es lo que nosotros nos hemos tardado. Sí. Entonces, la gente que nos quiera colaborar, lo que ahorita ya ocupamos, porque ya no tenemos todo el cemento, pero sí ya tenemos una gran, ya la mayoría de cemento lo tenemos. Sí, así. Entonces, lo que ocupamos son los nueve mil lempiras. Sí, los nueve mil lempiras para comprar la madera, el hierro, los clavos en la lanta de amarra. Sí, agradecer a toda la gente, Alma, que la verdad que esto empezó así como algo de un piso y mire, ¿a dónde hemos llegado? Sí, hombre, es un milagro de Dios. ¿Nunca pensó usted, Alma? No, nunca pensé. ¿Ha visto el respaldo de Dios? Sí, he visto. Sí, a veces nosotros los humanos somos desobedientes, desagradecidos con Dios, pero cuando ya está en el momento con uno, porque aquí es, es él el que está en el asunto. Sí, en el asunto. Sí, él es el que está en el asunto aquí. Sí, porque imagínese usted, usted me dijo que por un piso, ¿verdad? Sí, un piso. Ajá, y de allí de repente ya no, que no, que piso ya no, no que venía algo mejor. Y de un solo se compraba unos bloques, va en una semana, creo que en menos de una semana. Menos de una semana, menos. Y lo que queremos, Alma, que por lo menos este mes de octubre, comprar todos los materiales y si es posible, comenzar los últimos días de octubre o la primera semana de noviembre. Así es. Que lo vamos a hacer por fe, Alma. Sí, por fe. Y a los que nos quieran ayudar, usted dígales ahí. Sí, pues sí, yo les digo ahí pues que sigan apoyando, que así como han estado colaborando, pues que allí sigan pues colaborando. Y bueno, lo que ellos están haciendo y lo que van a hacer, los otros que ahí pues aporten, ahí el Señor los va a bendecir y les va a multiplicar todo a ellos. Prácticamente tenemos casi más de la mitad de los materiales. Sí, así es. Porque mil bloques no son comida de trompudo, Alma. No, hombre. ¿Ah? ¿De verdad que no? No. Pero, y peor para uno. Sí, yo. Porque uno como, díganme si uno, si uno tiene que dejar una caja, tiene que enjaranarse en varios préstamos para hacer una, para hacer una cosa. Porque no, usted sabe, todo ahora, todo está caro. O sea, hoy todito, todito pues está carísimo. El cemento, la varilla, la piedra, todo pues. Sí, es cierto. Sí, y entonces no es fácil y gracias a las personas que están colaborando allí. Y yo sé que van a seguir colaborando. Sí. Queremos traer un ayudante aquí a Chiquito, pero no sé quién nos quiere ayudar con Chiquito. Si quieren ayudar a Chiquito, pues que nos avisen. A Chiquito queremos ponerle un ayudante. Ya el maestro, pues ya lo tenemos, que ya vino, ¿verdad? Sí, ya vino. Un señor serio, un señor de experiencia. No, ese señor, ese señor, él se le mira que es una persona formal. Sí, nada de chavacán ni vicioso, porque nosotros queríamos algo serio. Sí. Sí. Y fíjese que, pues para mí está, para mí está bien que él venga a trabajar aquí a la casa, porque no es una persona chavacana, pues, que le anda faltando el respeto así a la persona. Correcto, sí, porque aquí está usted, hay niños. Y hay que tener personas de respeto. Así es. No cualquiera vamos a poner aquí. Sí, porque a mí, bueno, yo vivo aquí sola, aquí con mis hijos. Usted biencito mira. Que usted, cada vez que usted viene a mi casa, a mí solo me viene a hallar con mis hijos aquí. Y a veces que me visitan ahí mis cuñadas, mis hermanas, así. Pero aquí, bueno, porque a mí me gusta el respeto, pues. Correcto, respeto sobre todo, sí. Sí, eso es lo que me gusta a mí. Pues sí. Sí, a mí no me gusta que si una persona va, bueno, digamos ahorita en el proyecto, a mí no me va a gustar que nadie esté ahí faltando el respeto, ni a mí, ni a mis niñas. Sí, sus hijas y sus hijos. Sí. Pues sí, Alma, Alma, ¿en qué momento empezó a pensar que sí pusiera posible que se pudiera hacer su proyecto? ¿En qué momento? Pues, bueno, cuando usted me dijo, Alma, mire que, mire, me dijo usted, hay un amigo que dijo que le hiciéramos algo mejor. Sí, ahí mismo. Y pues dije yo, algo mejor, dije yo. Entonces, pues digo yo, algo mejor, digo yo, será algún cuarto, o será unos dos cuartos, dije yo así en la mente mía, pues. Pero sí, gracias a Dios, le doy gracias a Dios y gracias a las personas que están colaborando. Así es. Sí. Siempre, sobre todo, Alma, lo que se pide es agradecimiento. Sí, así es. Algo muy sencillo de hacer. Sí. Gracias a Dios, gracias a los que aporta. Sí, así es. Porque, mire, yo he trabajado con gente que hasta para decirle, den gracias, ni gracias, tío. No, hombre. Tengo que decirle yo, den gracias. Sí. De uno que tiene que dar gracias. Sí. Entonces, espera. De uno que tiene, uno, uno de personas tiene que hacer agradecimiento con Dios y con las personas que lo están ayudando. Así es fácil. Sí, así es. Así es fácil, así es. Sí. Bueno, seguiremos entonces haciendo más videos. Pronto ya vamos a decirles a todos ustedes cómo vamos a hacer la casita y espero que ustedes se puedan unir a este proyecto. Sí. Este proyecto es para una familia que en verdad necesite. Sí, así es. Así es. Nos vemos. Saludos a todos. Adiós. Saludos a todos. Adiós.